¿Qué es la medalla de bronce para México? ¿Qué es la medalla de bronce para México? Bueno, esperemos y en los próximos Juegos Olímpicos vuelva a haber una medalla. Creo que el camino está, el entrenador lo tiene que es Francisco Bonilla. La camada de boxeadores olímpicos a nivel México es buena, tenemos buena cantera. Entonces esperemos y se siga el mismo camino y venga ese apoyo a estos boxeadores. Pues el fogueo, los torneos internacionales para que en estos próximos Juegos Olímpicos volvamos a tener una medalla. Que estamos iniciando ciclo de año, estamos un año que pasaron los Juegos Olímpicos, pero pues el trabajo empieza desde ahorita. Tú sabes bien que el boxeo siempre va a ser difícil, siempre la persona que practica el boxeo se viene de familia humilde. Es la característica, no sé por qué, yo creo por lo vago, los peleoneros, pero viene ahí la característica del boxeador mexicano. Las autoridades deben poner atención. Yo creo que el camino lo tienen, simplemente es el que llegue el apoyo a estos atletas, el que se motiven. Luego ya buscan ser profesionales rápido, pero creo que el deporte olímpico es algo muy especial, tiene su esencia. Y al representar a México, créanme que es un gran orgullo estar en el podio viendo tu bandera. Es una gran sensación, se enchina la piel y es cuando se juntan todas las emociones y ves que vale la pena todo el esfuerzo que se realiza en cada entrenamiento, cada mañana, el estar día a día en la pista, corriendo, en el gimnasio, en los sparring, golpeando, es donde se junta y dices tú, vale la pena todo esto. Creo que el deporte es el significado de algo positivo, de ir mejorando en la vida, de ir acreditando nuevos valores, el ser disciplinado, el mantener un peso. Creo que eso es una formación básica para la calidad del ser humano hoy en día. Bueno, pues ahorita nuestro proyecto está dentro de la institución del Issste, que es fomentar el deporte a nuestros jubilados, pensionados, a personal que está activo, de seguir trabajando y mejorar la calidad de vida, ya que a través del deporte es como podemos prevenir la salud. Muchas veces no nos damos cuenta, pero con la activación física y teniendo una disciplina deportiva podemos mejorar mucho nuestro organismo. Agradezco a Acapulco, muchas gracias, una muy bonita inauguración, muy cálida, un baile muy representativo ahorita al final, que vino a darle alegría a todos los jubilados y pensionados que asisten al Deportiste Región 3, y pues verdaderamente muy contentos, muchas gracias por la entrevista, y pues vamos a seguir estos tres días restantes de la semana, aquí en lo que es el puerto de Acapulco, llevando nuestras actividades deportivas. Acapulco.